Buenos días, un favor sofre los teléfonos y los podemos iniciar para poder tener un poquito de más seriedad en el acto de los agradecer. Vamos a dar inicio con el acto de presentación en la actitud de protecciones mixtas. Que se formula con fundamento establecido en los artículos 37, 29 bis y 40 bis de la Ley de las Públicas y Servicios Relacionados Humanos. Así como el artículo 68 del reglamento de dicho reglamento correspondiente a la convocatoria a la Constitución Pública Nacional Número LO-19-309-47-E-12 relativa a suministro y colocación del señalamiento horizontal para la atención de 1.618.35 kilómetros en la zona 1 de la red de la ley de detraje en el Estado de Michoacán. En la ciudad moderna de Michoacán, siendo las 10 horas del día 16 de marzo del 2022, iré conformidad con lo dispuesto por la Ley de Oras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en los artículos 36 y 37, así como los artículos 59, 60 y 61 de su reglamento y de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Ley de las Públicas y Caracteras el 13 de diciembre del 2021, un ritmo que será grabado para su consulta y efectos legales como los docentes, interviniendo los servidores públicos en los nombres de representaciones y firmas de la ley de la ley de este acta. El nombre del señor Huchén y el concargado preside el acto, el señor M. Carabraba Costa, director general de este centro de este TEN y Chacán, a cual se nota en la presentación de la Secretaría de Interestructura, Comunicaciones y Transportes, por el conocimiento de la Secretaría de la Unión Cúbrica. Acto seguido, se procedió a pasar lista y a necesitar propuestas técnicas y económicas que presentan los visitantes procediendo a la recepción de los documentos que visitaron, por la convocatoria a esta licitación y junta declaraciones sin evaluar su contenido. Compone lo establecido en el artículo 37, tracción 2 de la Ley de Olvas Públicas y Servicios de los Semanares con las mismas y lo previsto en la base segunda, tracción primera, séptimo pago de la convocatoria a la licitación. Se pregunta a los visitantes si, ¿están de acuerdo que de los participantes, José Álvaro Orozco Torres, representante de la empresa CNH-SASB, rubrica los documentos por todos ustedes? ¿Es el señor Álvaro? ¿Es el señor Álvaro? ¿Es el señor Álvaro? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Es el problema? Sí. Ok. Para que en forma conjunta con el servidor público que decía el acto, domine el catálogo de conceptos, las actividades, el catálogo de conceptos, las actividades, los mensajes de los participantes que asisten a este acto. Punto número cuatro, protocolo de aprobación. Se informa a los visitantes que los actos en la presente licitación se apagarán en el protocolo de aprobación en materia de comunicaciones públicas, ordenamiento y programa de licencias, permiso a autorizaciones y concesiones publicado en el diario oficial de la aprobación el 20 de agosto de 2015, el cual podrá ser consultado en la página de la Secretaría de la Comisión Pública. Bien, vamos a proceder ahora a revisar nuestra plataforma de compañero. Por favor, una vez que revisemos y que todos veamos quién está participando, vamos a confirmar con la apertura de sus hombres, de las presenciales. ¿Estamos después de iniciar? Adelante. Adelante, por favor, con eso. ¿Lo lleva a todos? Vamos a empezar la licitación en turno que está en 12 para checar cuándo visitar con los empleados en el concepto de la Comisión Pública. Aquí podemos observar que tenemos 17 empresas registradas y 6 oposiciones recibidas. El sistema nos muestra aquí lo que es todo el documento de 17 empresas que nos dan intereses en participar, 6 se miran a la composición, 11 no lo hicieron. El sistema ordena las empresas de Comisión Pública, la construcción mexicana, SADCB, es la primera en la lista. Esta es la parte que nosotros vemos como detención, cuando ustedes nos envían su propuesta electrónica. En los principios campos que nosotros les solicitamos y aquí está lo que queremos enviar, es el número del archivo y el tamaño del archivo. Para efectos de la apertura, únicamente vamos a descargar la carta proposición y el catálogo de nosotros para extraer su importe. Y posteriormente se va a descargar toda la propuesta de forma completa para su evaluación. Entonces comenzamos con la fiscalía de estas proposiciones. Y para que en estos momentos vayan abriendo el tiro de los órganos y la gente se va a descargar. Gracias. 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 saitón. Episodeervo. Uque se la Hautelana. Uque se la subraya en las manos y al santo Davos de la actriz. Gracias. 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 Continuamos con el número número 14, que es análisis del presupuesto unitario. Cumple. 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 Con el número número 15, resolución de insumos. Cumple. 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 Cumple, 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 cumple. Cumple, cumple, cumple. Cumple, cumple. Cumple, cumple, cumple. 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 cumple. 167.671.45 Construcciones Cinta S.A.S.B. Presenta un encontro con IVA en su carta por posición por 26.549.626.90 Innova Construcciones de Occidente S.A.S.B. Presenta un encontro con IVA en su carta por posición por 26.984.853.59 Grupo formado por Señalización Nacional a Carreteras S.A.S.B. En participación conjunta con Obra e Ingeniería Inteligente en Señalamiento S.A.S.B. Presenta un encontro con IVA en su carta por posición por 22.968.164.31 Rexit S.A.S.B. Presenta un encontro con IVA en su carta por posición por 26.434.588.54 Son todas las empresas que dieron su propuesta a través de un programa. Ok, vamos a la lectura a la proposición de las empresas presentes. CEMEX S.A.S.B. Presenta un encontro con IVA incluido por 25.702.503 pesos por 73 centavos. CEMEX S.A.S.B. Serviré S.A.S.B. Presenta un encontro con IVA incluido por 26.638.664 pesos por 15 centavos. Grupo formado por desarrolladora y conservación de carreteras JIF S.A.S.A.S.B. Presenta una proposición con un importe con IVA de 25.904.393 pesos por 78 centavos. Blanca Esquerza Bala Piñera presenta un importe con IVA incluido por 25.596.734 pesos por 58 centavos. Maxa Constructora S.A.S.B. Presenta una proposición con IVA incluido por un importe de 25.567.717 pesos por 53 centavos. Comunicación Vial S.A.S.A.S.B. y GH Maquinaria del Equipo S.A.S.B. presenta un importe con IVA incluido por 25.473.610 pesos por 50 centavos. Ingeniería del Proyecto Presidente S.A.S.A.S.B. presenta una proposición con IVA de 26.431.825 pesos por 8 centavos. Grupo Constructora S.A.S.A.S.A.S.B. Grupo Constructora S.A.S.A.S.B. presenta una propuesta con IVA incluido por 25.911.721 pesos por 27 centavos. ¿Son las propuestas que tenemos presentes? ¿No tenemos ningún patrante de los presentes? ¿Estamos bien? Perfecto. Si, se lo pasamos para Lúdice por favor. Si, no tenemos nada, así que estamos en el público. Gracias. ¿Por qué no tenemos esta woulda? Bien, este, ¿cominamos? ¿Desencarnamos la obra, por favor? ¿Qué le voy a hacer? 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 ¿Qué le voy a hacer?